¿Qué tal amigos de Sea Deportes? Sean bienvenidos a su sección Sea Fiel, donde vamos a hablar única y exclusivamente de los regioneros del Atlas, ya sea de la Liga Femenil, de las Fuerzas Básicas Sub-17 y Sub-20 y el primer equipo, también de las redes sociales y todo lo que aconteció durante la semana con los regioneros del Atlas. ¿Qué tal amigos de Sea Deportes? En Poatelka al minuto 12 y el minuto 25, Karim Abut al 31 y Paola González al minuto 41 y por las regioneras del Atlas descontó Boya Iturbide al minuto 26. Cabe resaltar que desde el 9 de marzo del 2018 las regioneros no caían por un marcador 4 a 1 cuando se fue a la cancha del León y se perdió. El 29 de agosto será el siguiente partido de las regioneras del Atlas, este será ante Gallos Blancos Femenil y será en Club Atlas Colomos. Este será el regreso de Maritza Maldonado a la cancha de Atlas Colomos para enfrentar a su exequipo. Pasamos con las Fuerzas Básicas, empecemos con la Sub-17. La Sub-17 ganó 2 goles a 1 ante el Querétaro en la cancha de Atlas ECAF. Los goles por parte de los rojinegros fueron de Víctor Ríos al minuto 2 y de Alberto Chávez al minuto 46 y por los queretanos descontó Ian López al 91. Cabe aclarar que este conjunto Sub-17 es dirigido por el profesor Luis Vázquez. Su siguiente encuentro será el 31 de agosto del 2020 en la cancha 3 de Casa Club del León. Este será a las 9 de la mañana. Pasemos con la Sub-20. Por su parte la Sub-20 ganó, gustó y goleó a su similar de Gallos Blancos 4 goles a 1. Igualmente el partido se desarrolló en Atlas ECAF. Los goles por los rojinegros fueron obra de Jairo Mungaday al minuto 13, Alan Reyes al 48, Brian Trejo de Penal al 58 y Jesús Doria al 78. Y por los queretanos descontó Pablo Romagnoli al minuto 50. Cabe aclarar que tanto como Pepe Hernández, Brighton Vázquez y Brian Trejo, este último por expulsión del partido pasado, jugaron con la Sub-20. Recordar que el DT de la Sub-20 es el Jarro Flores, que junto con Rubén Varte fueron los que dirigieron el partido contra Toluca y contra Santos de las dos jornadas anteriores. Su siguiente encuentro será el 31 de agosto de este mismo año, igualmente ante el León en la cancha 1 de Casa Club de León. Este será a las 9.45 de la mañana. Pasemos con el primer equipo. El primer equipo logró sumar tres puntos fundamentales para el tema del consciente y para no dejar escapar una posible liguilla. Este partido se desarrolló en el Estadio Jalisco y el marcador final fue 1-0 a favor de los rojinegros, con gol del Garis Aldívar al minuto 5. La alineación es la de siempre, a falta de que esté Renato Ibarra al 100%. Fue Camilo Vargas en la portería, en la central hubo Martín Nervo y Germán Conti, en la lateral izquierda Jesús Angulo y en la derecha José Javier Abella. Hubo dos contenciones clavados que fueron Lorenzo Reyes, el capitán y el Garis Aldívar. Por la banda izquierda estuvo Ignacio Malcorra y por la banda derecha estuvo Jesús Isijara. Como 10 estuvo Luciano Acosta, Lucho y como único 9 Javier Correa. Un dato interesante de este partido es que los rojinegros encuentran una racha de 10 partidos consecutivos sin perder ante los Gallos Blancos con 8 victorias y 2 empates. Renato Ibarra tuvo actividad en el encuentro en el cual entró al minuto 66 por una posible lección muscular de Ignacio Malcorra. En estos días estamos esperando a que se dé el comunicado del club para informarles a ustedes cuál será la decisión. Los cambios complementarios fueron entró Ed Jair Ortega por Luciano Acosta y ya en los minutos finales, en el 90, entró Ignacio Geraldino por Javier Correa. La alineación que yo aventaría para el partido de lunes contra León es, alineación que gana, repite. Por parte de León, Rodolfo Cota y Jan Meneses ya se encuentran listos para disputar este partido después de superar el COVID. Otro dato interesante del partido entre Querétaro fue que fue el partido número 50 de Edgar Saldívar y fue su primer gol en primera división. Tener en cuenta que ya habían metido goles con la casaca roja y negra, pero estos habían sido en Copa. Ahora pasemos a las redes sociales. Nos comunicaban los rojinegros que un día como hoy, o sea, el 21 de agosto del 2005, debutaba Andrés Guardado con los rojinegros del Atlas. Es un ídolo rojinegro donde ha pasado por el Deportivo La Coruña, por el Valencia de España, por el Bayer Leverkusen y por el PSV Eindhoven actualmente en el Betis. Igualmente, nuestro portero suplente Edgar Hernández nos comunicaba al club que cumplía 15 años como profesional en el máximo circuito mexicano. El jueves de la semana anterior, los rojinegros entrenaron en la cancha del Estadio Jalisco para ir preparando el partido entre Querétaro que afortunadamente se ganó. Otra muy buena noticia que tenemos los rojinegros es que fueron convocados 10 jugadores de la Sub-17 para la selección nacional. No 5, no 6, no 7, 10 jugadores fueron convocados. Aquí les vamos a estar dejando la lista de los jugadores que fueron convocados. Y esto, no sé si ustedes, pero a mí me llena de mucho orgullo decir que estamos retomando el papel de la cantera del fútbol mexicano. Igualmente, en la Sub-20 hubo 4 convocados. Destacar la convocatoria de Osiel Herrera y de Alejandro Gómez. Al final les daré un dato sobre Alejandro Gómez que ya estaremos viendo. Ahora entrando en un tema un poco especial. Darle mi reconocimiento total a la enfermera Miriam Flores por ser una enfermera que ha estado luchando contra el COVID-19 en la primera línea y es rojinegra. Entonces, aquí les vamos a estar dejando un pequeño fragmento de la entrevista que hizo el Atlas y desearle todo mi respeto y todo mi orgullo a la enfermera Miriam Flores. Ahorita estamos trabajando en el área de COVID. Ahorita que estamos enfrentando esta pandemia, el área de COVID es como lo esencial. Sí, nací mi amor porque comencé a ver como toda la afición de Atlas alardeaba sin cesar. O sea, era tanto amor por el equipo que comencé. Me llamó muchísimo la atención ese amor por Atlas, definitivamente. Y pues así fui conociendo más sobre el equipo, fui dando, conociendo y pues ahora, hoy en día estoy enamorada de Atlas. Igual, cabe recalcar que gracias a su actuación del partido del sábado, Atlas alardeaba fue nombrado en el once ideal de la jornada por parte de la Liga MX. Muchas felicidades Gary, vamos por más. Igual, para terminar el programa, daremos un dato curioso que muchos de ustedes creo no sabían y es que el Atlas es el tercer equipo en llegar a los 2.500 partidos en primera división en el fútbol mexicano. El primer partido del Atlas fue contra el Deportivo Asturias en 1941, el partido 500 fue contra el Morelia en 1963, el partido 1000 se celebró en Toluca en 1980, el partido 1500 fue contra el poderosísimo Atlante en el 2006 y pues ya sabemos el partido 2500 fue la tarde de este sábado enfrentando a Gallos del Querétaro. Por último, ya para cerrar el programa, Alejandro Gómez, canterano del Atlas sub-17, subcampeón del mundo el año pasado con la selección nacional, emigra a Europa. El canterano del Atlas será presentado en estos días con el Boavista de Portugal, en estos momentos ya está en Portugal, me confirman mis fuentes, ya está en Portugal, ya nada falta las pruebas médicas y cerrar el contrato. Me gusta, me gusta que se vayan canteranos a esta edad, para mí es la edad perfecta en la que deben emigrar a Europa y cabe aclarar que el dueño del Lille de Francia también es dueño del Boavista de Portugal. Entonces, Eugenio Pizzuto, que fue presentado con el Lille en los últimos días, será traspasado al Boavista, ya que este equipo busca clasificar a la Eurocopa. Y ha tenido dos o tres fichajes el Boavista de igual promesas jóvenes, una del Manchester City, otra de la Juventus. Entonces, pues a esperar que el canterano rojinegro ponga en el alto nombre de los rojinegros del Atlas. Y recuerden seguirnos en todas las redes sociales como arroba sea deportes, por favor en YouTube, Instagram y Twitter y Facebook. Por favor síganos en estas cuatro redes sociales y si les gustó el contenido, dejen su like, recuerden suscribirse y dejar la campanita arriba. Muchas gracias y nos estamos viendo el próximo jueves. Adiós. Adiós.